¿Qué es la Comisión de Mujeres Organizadas? Para el viaje, una tiene que ver con los pre-encuentros, otra con la logística del viaje y en la tercera comisión actividades económicas para generar fondos para poder viajar y contratar el colectivo y todas las actividades que demandan toda la logística del viaje. Bueno, me hablabas de una comisión de pre-encuentro, ¿por qué? ¿Qué se pretende generar desde ahí? Desde esa comisión la idea es generar a través de varios ejes temáticos que atraviesan los encuentros como la preparación para este viaje. Hay alrededor de más de 70 talleres que se trabajan en los encuentros, así que tomaremos algunas temáticas para ir trabajando y bueno, como entrando en calor, digamos, para prepararnos para el encuentro. Históricamente es un espacio donde nos encontramos todas las mujeres que queremos participar y generar alguna incidencia, básicamente en las políticas públicas sobre todo, que se vinculan con las temáticas de las mujeres. De estos encuentros han salido, digamos, ricos debates y muchas de las políticas que tienen que ver con lo que nosotros disputamos en el poder como mujeres han salido de esos encuentros, como por ejemplo, bueno, el cupo en el Congreso para que tengamos representatividad las mujeres. Bueno, el tema del aborto también, y además hay un montón de temáticas que incumben a la subjetividad de las mujeres también, porque es una disputa importante, digamos, darnos estos espacios para poder formarnos como sujetas libres y autodeterminarnos como personas en el desarrollo pleno, ¿no? Así que es muy importante que se puedan acercar y es una experiencia única que además de temas políticos, digamos, hay muchas cosas que nos atraviesan como mujeres en los campos más diversos. Bueno, ¿y cuál es la evaluación de esta primera reunión? Bueno, súper positiva, se acercaron muchas mujeres que no habían venido nunca y que tampoco habían ido a ningún viaje y de alguna manera es una puerta para arrancar la militancia, ¿no? Porque como mujeres es bastante complejo darnos el tiempo de participar en agrupaciones donde podamos desarrollarnos políticamente y es re importante sentirnos acompañadas, así que está bueno porque varias de las chicas que se acercaron nuevas se fueron como muy entusiasmadas con la idea de poder subirse a ese colectivo rumbo a Tareleu. Bueno, las que no vinieron hoy, ¿qué pueden hacer? Sí, se pueden acercar siempre todos los lunes a las 16, acá 18, perdón, acá en el Consejo Deliberante. La primera parte, siempre nos reunimos en esos horarios, la primera parte de la reunión vamos a estar abocadas a trabajar esta temática del viaje. Gracias a vos, Mayra.